Palomita ya no vueles tan lejos Mira que estoy llorando por tu querer, mídame ya Mira que estoy llorando por tu amor, mídame ya Mira ya, ahora que estamos llenos Guitarrita, guitarrita ya no llores tan triste Levanta el cuadro, acá estamos, vamos Guitarrita, guitarrita ya no llores tan triste Mira que estoy llorando por tu amor, mídame ya Mira que estoy llorando por tu amor, mídame ya Está llorando, vamos esto Guitarrita, guitarrita Porque lloras tan triste El barro de chupadria Guitarrita, guitarrita Porque lloras tan triste Salud chicos, ahí se Mira Estoy llorando por tu amor Salud chicos Mira Estoy llorando por tu amor Salud amigos Bueno Salud chicos 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 El barro de chupadria dice En los Estados Unidos Un recuerdo muy especial Y para Mirania Bruno Y toda su pancha Mirania Bruno Guaire Para Bendy Bendy Guaire Para Telia Telia Guaire Isabel Fernández Otro saludito Para Eugenio Bruno Por los Estados Unidos Guaire Bruno Guaire Guaire Rodines Bruno Y toda la gente más aleve Vamos En los Estados Unidos No pueden darnos que me van arriba de las manos a verlos Hellenos 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 Amor 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 No me deje por favor Con la voz fuerte dice Amor, amor, amor No me digas por favor Te lo pregó, te lo hice aquí No me digas por favor Llegate a los chicos a verlo Te lo pregó, te lo hice aquí No me digas por favor No me digas por favor No si la trampa es no Trabajos de allá no hay No para que te va a perder Esa la oposición Trabajos de allá no hay No para que te va a perder Después de tanto que Hablaste ya te cala bien Después de tanto que Hablaste ya te cala bien ¡Salud, chicos! ¡Vamos! ¡Salud, chicos! 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡Guenzo! ¡Fuértel! ¡Fuérren los aplausos! ¡Vamos! ¡Royos Pardo se viene hoy! ¡Se alcanzaron! A ver... ¡Se alcanzaron! ¡Alorra, venía al final! ¡Yoseña, Ilesi, Salvador! ¡Julia, Arroyo! ¡Molita, Chihuahua! ¡Aleviéndola, Tino! ¿Dónde es esa marcha? ¿Dónde es esa marcha? ¿Dónde, dónde? ¡Vamos! ¡Las Pardo! ¡Arriba! ¡Y las manos arriba! ¡Vamos, chicos! ¡Dora, Isidro, Piñones! ¡Vasidro, Piñones! ¡Estados Unidos! ¡Rueves! ¡Dora, Vicente, Santa Rosa, Guaynista! ¡Salud, chicos! ¡Guay, Pesarrú! ¡Rolli, Pancha! ¡En los centros unidos! ¡Aquí es la gente bonita! ¡Borra, Juan Roque, especial! ¡Allá, por la venta bonita! ¡Pues Ibamba! ¡Arriba, Ibamba! ¡San Borrón! ¡Santa Rosa! ¡Más, por borracho y buje viejo! ¡Meme, badolante y Narcio! ¡Viva Jopilio, Rey punto! ¡Dónde es ser Jopilio, Rey punto! ¡Así, borracho y por los fondos! ¡Esta es mi vida se va a acabar! ¡Esta es mi vida se va a acabar! Salucito, contando dice A mí ya está Más cerveza por favor Y el sentimiento de San Juanito Cabo El vino flor y el vino Tal vez mañana yo me fuera Ha de quedarte lindo recuerden Hacemos la tripa del mundo Esta mi vida se va a acabar Esta mi vida se va a acabar Salud, saludo Vamos, Fernando Salud, Ronnie Salud, Oscar Bueno, familia de Onisio Pacha dice para Yudy Salud, Salud Yudy de Raquel Salud, Salud, Loquito Siempre por Tomas Donas a la gente Tomas y aullos Arriba En la cantina Santo Tomas Enamorado de una chiquilla De una chiquilla orgullosa Quién no me quiere que no me ame Quién no me quiere que no me ame Señor, pate y dedo con cerveza Quiero emborracharme esta noche Con esta isla tan traicionera Que ahora por la pilla quiere volver ¿Cómo? ¿Cómo? Y ahora si no les salgo así ¿Quiénes, Amarito? ¿Qué es mi café, Río Hino? Bien, nos vemos, chicos Se viene a Rún, Maritza Atención Buenas, Río Hino, Lice Hino Y ahora, Rene Tomas Y aullos Y toda la colombia y aullida Arriba los brazos Y arriba las casitas Y producciones Aquí Y aún si bien, aullos Y ahora, aullos Su boca Oh, cuanta linda canción Y las bolitas de la cruz Arriba, arriba Arriba y ama El himno de Samuelito, Río El nuevo campeón Vamos Arriba, arriba Que vida no vale nada Yo creo que lo meten todos A ver, fuerte Si tú no estás Y a mi lado Más conmigo Así me quité en la vida Ay, antes de decirlo Me pide con la paz De la cruz Por padecernos Por padecernos Y a la chaval Contrario Y a mucha Si tú no estás Ay, antes de decirlo Por padecernos Y a la chaval